www.comunidadnautica.com Les recuerdo que ComunidadNautica.com es un completo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva, tanto local como mundial. A través de ComunidadNautica.com van a ver los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y también Paralelo Cero Magazine. El Zodan 78 es un velero de 24 metros de eslora concebido para crucero y último lanzamiento de esta marca finlandesa. El diseño es del argentino Germán Frers. Los invito a verlo. Este es el Cisne 78, uno de los últimos trabajos del diseñador argentino Germán Frers. Se trata de un barco de casi 24 metros de eslora, más rápido, más seguro, más fácil de controlar y como resultado, más cómodo en el mar. Sus principales características son Eslora 23,99 metros, manga 6,40 metros, calado 4 metros. El desplazamiento es de 42.600 kilos. Motor 140 HP. Depósito de combustible para 2.000 litros. Agua potable 1.300 litros. Altura del mástil 31,60 metros. Vela principal 196 metros cuadrados. Vela de proa 154 metros cuadrados. Las líneas modernas del casco, que incluyen una amplia popa sobre la línea de flotación, timones dobles y diseño de quilla orientado a las regatas, son un reflejo de la rápida evolución de los diseños durante los últimos años, impulsados por las experiencias obtenidas en las regatas alrededor del mundo. Las opciones de quilla incluyen elevación telescópica profunda, profundidad fija y posibilidades superficiales fijas que mantienen la estabilidad. La cubierta tiene un diseño moderno con superficies despejadas y soluciones sencillas para el manejo de la vela y la vida en el mar. El casco es una estructura epoxi con fibra de vidrio y refuerzos unidireccionales de fibra de carbono. La capa es una infusión de resina epoxia asistida por vacío que proporciona un laminado rígido con excelentes propiedades de resistencia. Los interiores del Suen 78 se ofrecen con dos diseños exclusivos y diferentes. En la primera configuración, el propietario tiene una Grand Suite hacia proa con 4 metros y medio de largo y una cama en isla accesible por tres lados. La segunda versión es para quienes desean navegar largas distancias. En este caso, la Grand Suite se coloca hacia la popa, en el área donde hay menos movimiento y menos ruido bajo la vela. Esta cabina ofrece un impresionante ancho de 6 metros gracias a los generosos volúmenes del casco. Cualquiera sea la versión, el alojamiento incluye además tres cabinas para invitados con diferentes diseños, todas con baños compartimentados. El salón con algo más de 6 metros de ancho es el mismo en ambas versiones. Durante casi medio siglo, Nautors Swan ha sido la gran elección del navegante. La marca construye lujosos yates de alto rendimiento en el norte de Finlandia. El valor de un cisne deriva de la sólida herencia de la compañía y la búsqueda de la excelencia en todos los aspectos de la construcción. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.